Hola a todos. Con la rápida expansión del COVID-19 enfrentamos hoy uno de los mayores retos de los últimos tiempos. La industria de la aviación ha sido una de las más golpeadas por esta contingencia. Yo llevo más de 20 años en ella y nunca había vivido una situación similar. Este evento global llevó a los gobiernos a tomar medidas que apoyamos y que nos llevaron a suspender por primera vez en 100 años nuestra operación de pasajeros. Sabemos que tú también has tenido que pasar días difíciles cuidando a tu familia, cerrar tus alas y postergar planes para afrontar esta nueva realidad. Por eso hoy más que nunca quiero agradecerte el apoyo, la confianza y la paciencia que has tenido con nosotros y contarte lo que estamos haciendo mientras estamos en tierra. Nuestra gente es lo más importante. Por eso desarrollamos estrategia para protegerlos, entregándoles dotación, alimentos y asistencia médica y garantizando para ellos un ingreso mínimo que nos ayude a mantener la familia unida. En nuestra página web hemos activado mecanismos de autogestión para que puedas cambiar los tiquetes que no has podido utilizar por bonos para volar en el futuro. Hemos atendido algunos vuelos especiales que nos han solicitado algunas embajadas y consulados para regresar ciudadanos a sus hogares. También hemos donado los alimentos no perecederos que teníamos previstos para nuestros vuelos. En Avianca Cargo estamos abasteciendo de alimentos, medicinas e insumos médicos en los países donde operamos, tanto en nuestros cargueros como en los aviones de pasajeros, que están destinados para atender esta contingencia y llevar aquellos productos en los países donde operamos. Por parte de mantenimiento, estamos llevando a cabo procesos adicionales para garantizar que cuando la compañía retome su operación, nuestra flota esté en perfectas condiciones, tanto desde el punto de vista de seguridad como de servicio al pasajero. Como ves, en Avianca no paramos y hoy quiero pedirte que nos sigas acompañando en la distancia. Este es un momento para cuidarnos, para ser solidarios, para unirnos como la familia que somos y también para agradecer a los que continúan trabajando para atender las necesidades de todo un continente. Además de cuidarnos para cuidarte, seguimos preparándonos con ayuda de nuestros aliados, porque sabemos que vendrán nuevos y buenos vientos que nos permitirán abrir nuestras alas contigo a bordo por 100 años más.